A ti mirandota te brindo mi canto Más bien te dedico mi humilde canción Me nace del alma gritar que te quiero No sé que me diste, perdí el corazón Recuerdo la tarde que por vez primera Yo miré tus ojos de color café Al instante dije me gustas, te quiero Gaypaca te adoro con toda mi fe Si algún día el destino quiere castigarme Negándome todo lo que sea de ti Yo sin tu cariño no quiero la vida Que me parta un rayo si no eres de mi Música Con la luz del día a ti te comparo Alumbrando el mundo no podemos ver Música Si duermo te sueño despierto y te miro Para mi eres todo mi vida y mi ser Música Tu carita de ángel siempre está sonriente Tu linda boquita que invita a besar Música Tus cejas tan lindas que adornan tus ojos De los cuales siempre me quiero mirar Música Y mi Dios eterno me quita la vida Y me llama a cuentas primero que a ti Música Música En el campo santo si eres fiel te espero Hasta el otro mundo seremos felices Música 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 Música